La Red de Museos de Sonzón reanudó las actividades correspondientes a su proyecto Museo Vivo, Escuela Activa. Fue así como en el transcurso de esta semana se dio inicio a los recorridos por los diferentes espacios museales del municipio con el grupo del adulto mayor. Empezamos con ellos la semana pasada realizando unos talleres allá en su punto de encuentro que es el centro vía. ¿Con qué fin? Poder mostrar qué es la red de museos, por cuáles museos están conformados y hacer una motivación, decirles a ellos ve por qué es importante conocer los museos, cuáles vamos a conocer, a dónde vamos a ir. Y realizamos entonces unos talleres orientados al tema de los museos y ya durante esta semana hasta el mes de junio vamos a tener los recorridos con ellos. Entonces los grupos son muy grandes, entonces los dividimos en subgrupos para que en el mismo día recorramos todos los museos y así como si fuera un tipo carrusel. Cada encuentro vamos a un museo diferente con un grupo diferente. Hemos podido observar que muchos de ellos no los conocen, conocen de pronto los más antiguos que es la Casa de los Abuelos y el Museo de Arte Religioso. Sin embargo pues los demás ni siquiera entonces en ocasiones los han escuchado mencionar, pero es muy importante el poder realizar este trabajo con ellos porque ellos también son portadores de sabiduría y aprendemos muchísimo de ellos también. Muy importante, muy bueno, se conocen muchos personajes que uno no ha conocido. Todos los museos de aquí de Sonsón se ven cosas muy bonitas. Es la primera vez que yo vengo acá, me ha parecido muy bien, muy alegre, muy contenta, espero que me vuelvan a atraer. Esta misma actividad será replicada en los demás grupos poblacionales del municipio en el transcurso del año. En el momento pues todavía con las instituciones educativas no hemos tenido pues el trabajo porque aún no se cuenta con las pólizas, pero la idea es que apenas se tengan iniciamos los recorridos, sin embargo vamos a empezar unos talleres con los docentes antes de. Los grupos organizados que deseen hacer parte de este proyecto pueden acceder a una mayor información en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango.